El caos se tornó en el inicio de clases de la institución educativa César Vallejo, ubicada en el distrito de La Esperanza. El reclamo e incomodidad de los padres de familia se hizo notar. Uno de ellos fue de los padres del aula del sexto grado, donde los alumnos fueron divididos a otros salones y que según ellos no fueron consultados. Porque nosotros hemos tenido una promoción, que están los alumnitos en el quinto C, han estado en el C y ahora pasan al sexto C. Pero tenemos entendido que acá en el centro ecuativo se ha anulado el F. Y a nuestros niñitos, por motivo que el profesor no se acercó a la reunión, porque yo le pregunté a la directora, esto debía ser, al menos que ya es la promoción, no debía distribuirnos. Ahora nuestros niños no sabemos a qué aula, con qué profesor, porque están distribuidos. Pero yo digo, si el F se ha anulado, ¿por qué los alumnos del F no han pasado a distribuirse a las secciones? Porque en el C nuestro profesor está ahí. ¿Qué criterios ha tomado para que al profesor de la sección de nuestros niños justamente a él lo cambie? Quizás porque no se acercó a la reunión o porque hay amistades más antes que prima otras cosas. Entonces, esa es la temática ahora. Y por eso estamos con los niños corriendo para acá y para allá. Asimismo, esta otra madre de familia reclamó el hecho de no poder matricular a su menor hijo por no realizar el pago de un derecho de 25 soles. Según detalla, el colegio le exigiría para mantenimiento de baños. Dicen que para que arreglen los baños desde el año pasado, están que arreglen los baños, pero qué puertas, no hay nada, los niños van unos tras otros ahí y tanto peligro que sucede. ¿Cuánto le están cobrando? ¿Cuánto le están cobrando? 25 soles, me han dicho, porque es ya del año pasado. La directora de la institución, al ser consultada sobre los inconvenientes que tuvieron los alumnos para empezar el año escolar, manifestó que se reunirá al llegar a un acuerdo con los padres de familia. Yo creo que mayormente, llamo a reflexión a los docentes, yo creo que el docente tiene que informar a sus padres las cosas como son para evitar ello. Si yo docente, pues informo y digo, mire, padre de familia, el año pasado hubo seis secciones y este año hay cinco secciones, de hecho que tiene que haber una sección que tiene que no estar completa. Pidió además a la Municipalidad de La Esperanza subsanar algunos problemas como los muros que cubren el perímetro de la institución, que están a punto de colapsar y que sería un peligro para los mismos alumnos. Para que de inmediato se coloque ese cerco, un cerco que los niños, sobre todo los pequeños, no pasen allá porque corren riesgo. Entonces lo que queremos, por intermedio de ustedes, lo que pido encarecidamente es que nuestras autoridades municipales, en este caso que estamos visitándoles constantemente, de inmediato, de inmediato y de manera urgente se coloque un cerco para evitar riesgos en nuestros estudiantes. Eso sí que les pido de corazón. Cabe señalar que muchos alumnos de esta institución iniciaron el año escolar como se debe, esto por la falta de coordinación.